Sabes quién soy Mejor que nadie Mis errores y lo que fui Aún así, tú no me dejas Con todo tú me traes a ti Te canto esto para decirte que Te necesito para vivir Te canto esto para decirte que No podía seguir sin ti Espíritu, ven Recuerda y llena mi interior Espíritu, ven Ven y sella mi corazón Mi corazón Veo como tú me acompañas Día y noche, tú estás aquí Siento como llenas mi alma Me siento libre y vivo al fin Te canto esto para decirte que Te necesito para vivir Te canto esto para decirte que No podría seguir sin ti Espíritu, ven Espíritu, ven Envuelve y llena mi interior Espíritu, ven Ven y sella mi corazón Mi corazón Te tengo a ti Nada se te compara Si estás aquí No me falta nada Te tengo a ti Nada se te compara Si estás aquí No me falta nada Te tengo a ti Nada se te compara Si estás aquí No me falta nada Vete a ti mañana, se te compara Si estás aquí, no me faltan Espíritu ver, emprendijan a mi interior Espíritu ver, emprendijan a mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Encita de ti, encita de ti Mi corazón 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 Gracias por ver el video.